En partido válido por la jornada 20 de la Liga Profesional Saudí, el cuadro del Al-Faté cayó por la mínima en condición de local frente al Ali. El mediocampista nacional Cristian Cueva fue expulsado sobre los 71 minutos del compromiso por una dura entrada contra el rival. Aladino dejó a su equipo con nueve hombres ya que apenas cinco minutos antes habían expulsado a Aldaem. Sobre los 85 minutos, Eduardo anotó el tanto para la visita que se llevaría los tres puntos. Todos los rumores apuntan a que Paolo Guerrero sería el último fichaje de Alianza Lima para la presente temporada. Tanta es la expectativa de ver al depredador con la indumentaria aliancista que los hombres de prensa le consultaron a Hernán Barcos si había una posibilidad de cederle el dorsal nueve al goleador histórico de la selección peruana. Pese que el pirata dijo que no tenía ningún problema, en realidad sí lo habría. De acuerdo a las reglas de la Liga 1 Betsson 2022, y en caso se concrete la llegada de Guerrero al club blanqueazul, el delantero argentino deberá seguir portando el nueve en lo que resta de la temporada. De lo contrario, Alianza Lima sería multado. El artículo 39 señala que el número asignado a la camiseta y pantalón de un jugador se mantendrá única y exclusivamente para dicho jugador a lo largo de todo el desarrollo de la Liga 1 Betsson 2022. Además, resalta que si un futbolista dejara de usar ese número, el equipo será sancionado de acuerdo con el artículo 174.